Mary Wells Lawrence es una redactora y ejecutiva publicitaria estadounidense que destacó en la industria de la publicidad en una etapa en la que en el sector predominaban los hombres. Fue la creadora de la campaña de publicidad I Love New York. Esta campaña se ha convertido en parte de la cultura popular estadounidense, inspirando numerosas presentaciones en camisetas, autoadhesivos, tazas, entre otras, del logotipo. Lawrence fue la creadora de la campaña de marketing de la marca británica de cigarrillos Benson & Hedges a finales de la década de 1960, que consiguió multiplicar por 14 las ventas de cigarrillos de la compañía, de 1.000 millones de cigarrillos en 1966 a 14.000 millones en 1970. Lawrence tiene cantidad de reconocimientos gracias a su creatividad y empoderamiento. En 1969, Lawrence era considerada la ejecutiva mejor pagada en publicidad. Ese mismo año, fue nombrada como una de las diez principales redactoras de la década de 1960 por la revista Advertising Age, cuando solo llevaba tres años trabajando en la industria publicitaria. También, en 1969, Lawrence fue reconocida por el Who's Who of American Woman, como una de las once mujeres que había realizado una contribución significativa para la sociedad. Además, fue incluida en el Copywriters Hall of Fame, siendo la persona más joven en conseguirlo. En 1971, fue nombrada mujer publicitaria del año por la American Advertising Federation. En 1999, fue incluida en American Advertising Federation Hall of Fame, una institución que reconoce la trayectoria de los profesionales destacados en la industria publicitaria de Estados Unidos. En el 2020, fue la primera mujer en recibir el León de San Marcos, el premio más importante de la industria publicitaria a nivel mundial, que reconoce la trayectoria en el sector otorgado por el Festival Internacional de la Creatividad de Cannes Lions. Gracias por ver el video.